Valentina Rodríguez Camila Chen Alejandro 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 La fuerza, la fuerza Toma que te premien aquí ya La fuerza, la fuerza Me voy a andar por acá Conce las manitos Para arriba, para arriba Vale Vale Carlos Romero ¡Carlos Romero! ¡Carlos Romero! ¡Carlos Romero! ¡Justin Hattiebaum! ¡Justin Hattiebaum! ¡Alejandro Andrade! ¡A ver que estoy marchando y gritando conmigo! ¡Foto, la foto! ¡Foto! ¡Eso! ¡Cristopher Cedeño! ¡Alejandro Andrade! ¡Alejandro Andrade! ¡André Barragán! ¡Alejandro Andrade! ¡Foto, la foto! ¡Ahí los dos juntos! ¡Alejandro Andrade! ¡Alejandro Andrade! ¡Risierε Limones! ¡Javier Merchan! ¡André Barragán! ¡Foto, la foto! ¡Marlon Limones! ¡Foto, la foto! ¡Javier Merchan! ¡schodo ha hecho! ¡Foto, la foto! Andriu Barragán Andriu Barragán Barragán Barragán, Limones, Merchand Barragán 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 ¡Gracias!